Vamos al tema. República Dominicana necesita tener 32.000 policías en las calles para tener una seguridad digna, dice el presidente Abinader. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, reconoció ayer lunes que para que la República Dominicana pueda tener una seguridad digna, debe haber el doble de policía que hay hoy en las calles, es decir, unos 32.000 agentes del orden. En la semana con la prensa, Abinader dijo que si la reforma sigue como va, añadiendo policía, se proyecta que para el segundo semestre del 2026, el país pueda tener más de 32.000 policías en las calles. El mandatario aprovechó su encuentro semanal con la prensa del país para hablar de temas de seguridad ciudadana, a propósito de que en la última semana hechos de sangre ocurridos en la República Dominicana han acaparado la opinión pública. El hecho más reciente fue un cuádruple homicidio de Dajabón, en donde un ganadero, su esposa, un hijo y otra persona fueron ultimadas la madrugada de ayer y una quinta persona resultó herida de gravedad en la localidad de Aminilla, en la barrera del municipio de Partido, provincia de Dajabón, presuntamente a manos de nacionales haitianos. Esa es la noticia. Vamos a la pregunta del día. Ahí están las imágenes. ¿Usted que el aumento o aumentando el número de agentes de la Policía Nacional Gobierno podrá garantizar seguridad ciudadana? Esa es la información, esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito, la pregunta del día. ¿Considera usted que aumentando el número de agentes de la Policía Nacional Gobierno podrá garantizar seguridad ciudadana? Muy bien. Adelante, Francis Rodríguez. Bueno, miren, yo en esta parte difiero del presidente porque hay más que referentes importantes de voluntad con la experiencia policial de la República Dominicana para persecución de crímenes, sabemos que tienen una vasta experiencia, pero sobre todo tienen un tiempo precioso de relación con los mismos criminales. Y lo sabemos todo, presidente. No siga perdiendo su tiempo los lunes porque cada vez que se habla de reducción, se aumenta y se incrementa y aparece un oficial muerto, un oficial muerto, luego dos carcinados, luego otro muerto, luego otro muerto y ayer, antes de su reunión, de todos los lunes, usted me imagino, tuvo que lidiar, lidiar, ¿de qué se dice? Lidiar, lidiar. Lidiar. De lidiar. Y eso de 32 mil policías, o es esperanzador o es triste, porque aquí tenemos las herramientas necesarias, los policías necesarios para contrarrestar el crimen. Y hay criminales policías que hay que sacarlos de la policía y identificarlos, que ustedes lo saben. Y están dentro de la reforma. Y vuelvo y repito, inseguridad no es compatible con reelección. La gente lo tiene relegado como la corrupción, porque aquí somos todos uno doble moral. Aquí hay muchos dominicanos doble moral. Sí. Porque aquí sabemos que el Estado con el servicio de inteligencia sabe todo. La DEA sabe más que nosotros. Y solamente los golpes se dan cuando caen en desgracia los delincuentes. Lo que necesita la sociedad es que le den un golpe a la delincuencia. Sin necesidad de esperar que ellos caigan en desgracia, porque hay policías comprometidos. Yo he dicho, y he felicitado al general de aquí, a Natera, porque sin mucho alarde ha manejado esta situación en San Francisco de Macorís. Y lo reitero, cuando hay voluntad, se logra. Bien. Y lo de 32 mil policías, presidente, no es más que poner a correr la bola con una voz de esperanza, cuando en sus propias narices amanece el lunes con esa tragedia. Bien. Gracias, Francis. Yerian, adelante. Miren, respondiendo a parte del comentario que hacía el compañero Francis, lo que pasa es que el presidente va todos los lunes a hablar con la prensa, porque según sus asesores, y esto es una información fidedigna, que se puede creer, crea lo que sí, parte de la popularidad del presidente es precisamente la forma en la que él se expresa, la forma en la que él comunica, eso le gusta a la gente, eso está comprobado ya. La idea de ese... Entonces, la idea de ese encuentro con la prensa todos los lunes no es más que un proyecto de reelección para él estar en contacto, porque como él comunica bien y eso le gusta a la gente, ese discurso todos los lunes se convierte en un anuncio gratis en toda la prensa. Por eso tú ves que todos los lunes el presidente va a ser primera plana en todos los periódicos y en todos los medios. Todos los lunes estaremos hablando del presidente. Entonces, eso es una estrategia de marketing político para la reelección, porque él no tiene que hacer eso. El presidente no tiene que hacer eso. Eso es emulando más o menos lo que hace México. Y Maduro también. Y Maduro también. Bien. López Obrador ahí en México, que se siente a hablar con la prensa, muchísimo disparado. Pero México sigue igualito. Ahora bien. Con relación al aumento de la cantidad de policías, pudiera ser que aumentando el patrullaje pudiera haber más policía en la calle. No sé si me doy a entender. Me estoy burlando realmente. O sea, con más patrullaje hay más policía en la calle. Más no reducción de la delincuencia. Porque científicamente está demostrado, señor presidente, tienen que saberlo. Porque yo me imagino que usted tiene gente que mínimamente ha estudiado la conducta criminal ahí. Y criminología y todo eso, entiendo yo. Si usted me dijera a mí que en vez de aumentar el patrullaje vamos a estar invirtiendo dinero, mucho dinero en deporte. Ahí estamos hablando. Mucho dinero en deporte. Por ejemplo, aquí, yo le he dicho aquí, Pedro, ha llamado a alguien, se ha atrevido a alguien a venir a este programa a decir lo que yo he desafiado. Y le he dicho que si me encuentran de la juventud del aguacate, de donde yo soy oriundo, me encuentran de ese grupo que trabajamos por más de 10 años, me encuentran un delincuente, me voy a dar jabón a pie, descalzo, y vuelvo. Encuéntrenmelo. Vayan al aguacate, investiguen a qué no me van a encontrar. De ese grupo, uno solo. Uno. No hay delincuente. Todos trabajando y en posiciones de liderazgo, la mayoría, por los grupos sociales y los grupos deportivos que te disciplinan. Hablen con Pablo Mora, para que ustedes vean que lo que sale de ahí, de esa escuela de taekwondo de Pablo Mora, son gente disciplinada. Vayan a la iglesia, voy a poner un ejemplo, vayan a la iglesia CAR, por ejemplo. Vayan a ver, a que el nivel de delincuencia de esa gente que está ahí es menor. Eso no es una película CAR. Sí, CAR, es Ryan McQueen, pero este es CAR, el Centro de Adoración y Reconciliación. Ok. La estoy poniendo como ejemplo. Claro. Pero vayan a la iglesia de Brunildo Bueno, a que la gente que está con Brunildo ahí es menos delincuente. No lo van a entender. Un saludo efusivo y un abrazo para Brunildo. Brunildo Bueno, y él te le viene de este programa. Un gran hombre. Y ustedes investigan, por ejemplo, si les vamos a ver el impacto de la iglesia en la conducta de la gente, a que es positiva, porque eso del patrullaje es reactivo. Y concluyo diciendo, la inversión, señor presidente, tiene que ser en deporte y en grupos sociales y religiosos. Así tendríamos, en vez de más delincuente, más Marileidy. Y tendríamos más Brunildo Bueno y más Luis Enrique Blanco. Bien, bien, gracias. Está con nosotros María Carolina Rosa Melina. ¿Y por qué lo de María? Porque pega. Buenos días, amados. María Carolina Rosa Melina. Yo oye bien. Él quiso decir que estamos entre las mujeres. Ok. María Carolina Rosa Melina. El ave María. Francis, buenos días. Buenos días, ya. Buenos días, Carolina. Buenos días, ya. Bueno, seguimos. Sí, dale con el tema. Miren, muchachos, y a la gente que nos ve, esto podrá funcionar las primeras semanas, las primeras dos semanas, las primeras tres semanas, vamos a ponerle el mes. Pero ya cuando vayan dos meses, que hayan pasado dos meses, tres meses, la gente no le va a prestar atención. Y se supone que la figura del presidente debe de generar interés e impacto cada vez que se refiere al país. Eso que está haciendo es un boomerang. Eso le va a volver a... Totalmente. Eso le va a perjudicar al final. La gente se va a jartar de verlo. Hasta la belleza cansa. Entonces, llegaremos a un punto en que no se le prestará la debida atención y la que requiere la atención del primer mandatario. Sobre todo al dominicano, no le gusta que le hablen mucho. Sí, es así. Tú tener al presidente de la república todas las semanas pasando un informe a nivel nacional o de los temas de intereses o de lo que ellos entiendan que les puede generar cierto impacto a la búsqueda final que ellos tienen que es, aparentemente, el presidente sentirse más presente con la gente. Estar más de cerca o más cercano a través de estas ruedas de prensa. Con esto hay que ser muy delicado y tener mucho tacto. ¿Por qué? Por lo que decía. ¿Qué se le estará presentando a la República Dominicana todas las semanas? Se supone que en la presidencia, que en el Estado hay una persona que es la que representa al señor Luis Abinader. ¿Qué es quien habla? ¿Quién es el speaker, como dicen? Sí, el señor Luis Abinader. ¿Qué es quien es el vocero? Sí. ¿Qué es que se supone que debería de estar haciendo estos trabajos? Se supone, pero bien él lo puede hacer. Pero desde el punto de vista estratégico de la figura de la que estamos hablando, el primer mandatario, vamos a ver si nosotros, hasta como espacio y los diferentes medios, estaría en primera plana todo el tiempo, todos los lunes, hablando del presidente, le estará la gente prestando la atención que conlleva cuando pasen varias semanas. Esto es básicamente lo que nosotros podemos visualizar de esto. Y tener mucho cuidado con lo que dice, porque podría ser usado en su contra. O sea, lo que él esté informando, lo que esté presentando en el país, como por ejemplo el tema de la seguridad, que fue un revuelo la semana pasada, cuando la vicepresidenta, de manera directa el presidente no lo dijo, pero hablábamos del tema de seguridad, se hablaba del tema de seguridad en el país, que había disminuido mucho, que la percepción que tiene la gente no es así, del nivel de delincuencia. Y sabemos que le cayó medio país, porque inmediatamente es extraño que cuando se hacen este tipo de denunciados de parte del Ejecutivo, inmediatamente vemos como los hechos violentos y delictivos. Es algo extraño. ¿Cómo empiezan a elevarse, alzarse en los diferentes medios? Entonces, ante todo esto, podríamos nosotros ver en las próximas semanas a un presidente que nadie le estaría prestando la atención que conlleva y que se supone que debe de tener, y que no estaría anunciando cosas diferentes. Esperemos que sí. ¿Qué podría hablar el presidente de la República que nos genere interés y que nos llame la atención? Aumento a la cartera, por ejemplo, del Ministerio de Deportes, para que tengamos más Mariledi. Pero el tema de la seguridad social, por ejemplo, que haya un cambio importante en el país. Pero, mira, es una vaina terrible. O sea, yo quiero saber de qué nos va a hablar el presidente toda la semana, del día a día o de la chachara, como dirían ustedes. De nada, de nada. Que vivimos en el país. Bueno, gracias Carolina. Miren, hay dos cosas. Hay dos cosas importantes aquí. Primero, ¿cuántos policías tenemos en la República Dominicana? 36 mil. Eso es de donde debemos partir. ¿Cuántos policías tenemos? Tú dices que tenemos 36 mil. Entonces, ¿tenemos 4 mil policías de más? No, porque él dice en las calles. Y de los 36 mil, recuerda que en los cuarteles trabajan policías en todas las áreas. Sí, está bien. Como dirigidor. Está bien, pero tú no me puedes decir a mí que la burocracia policial se lleva la mitad de 36 mil. No tiene sentido, lógico. Entonces, hay una cosa. Escúchame, escúchame, escúchame. Es que muchos están asignados como chofer. Eso. Por ejemplo, aquí viene un funcionario. Es que ahí es que voy. Es que ahí es que voy. Ahí es que voy. ¿Cómo viene con un policía? Oye, ahí es que voy. El tema aquí está en que el 50 o 45% de los policías que le pagamos nosotros están en manos de funcionarios que no necesitan, no necesitan una custodia. Por ejemplo, Canela, el ingeniero Canela, que es amigo nuestro, anda con policía. Sí, con un policía. Anda con un policía. Entonces, necesita Canela, un policía, para andar en la calle. Oye, escúchame, escúchame, no que cargo el carajo. Si fuera procurador general de la corte, yo te digo sí. ¿Por qué? Porque brega con delincuentes. Si es fiscal. Si es fiscal, yo digo sí. Pero nosotros teníamos un viceministro. Aquí nunca lo vimos con esos... ¿Quién? ¿Quién es un viceministro? ¿Quién es un viceministro? ¿Quién es un viceministro? Ah, sí. Y nunca vino. Entonces, ese es un problema. Ni con altanerías. Y pongo a Canela por poner un ejemplo que conozco, porque es amigo mío. Y que no es personal. No, no, tampoco. No, él lo sabe. Es amigo mío. ¿Cómo se llama este muchacho? Roger Matt. ¿Andas con seguridad? Yo lo he visto con seguridad. Ah, bueno. Ahí se equivocó. Roger Matt. Mira, que le tengo muchísima presión, Roger. Sí, sí. Anda con seguridad. Le tengo muchísima... ¿Es estatal? Su... No, no, privado no puede ser. Su posición... Nosotros tenemos que sincerizar el Estado. Nosotros tenemos que minimizar el Estado en la posibilidad, en nuestras posibilidades mayores. Porque tenemos un Estado extremadamente grande, con una cabeza de este tamaño que nadie la soporta. La... ¿Cómo se llama? Los impuestos que nosotros no soportan este Estado, nosotros no podemos seguir soportando un Estado amplísimo como este. Oiga eso. El presidente está pensando en 32 mil policías en la calle. Y ustedes saben lo que dice la Organización de las Naciones Unidas en estudio hecho, que por cada mil habitantes se requieren solo dos policías. Pero en naciones organizadas, lo que hay que hacer es quitarle a todos esos comparones que andan por ahí con dos policías, que no son necesarios para ciertas funciones. Ahora, a los jueces, sobre todo a los jueces penales, hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos. Por lo menos un policía que los lleve a su casa, aunque sea, ¿verdad? Y también a los ministerios públicos, porque eso se relaciona diariamente con el crimen, con el delito. Entonces, oye esto, Francia. Entonces, ¿qué pasa? Si reducimos esa cantidad, podemos recuperar los policías que nos faltan para poder hacer un trabajo adecuado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la policía tiene un entramado que es difícil romper, y con cháchara de los lunes, y con opiniones de los lunes, y pendejadas, y con gente como Chu, con gente como Vila, ¿Vila qué se llama? ¿La amiga tuya? Sí. No es verdad que vamos a echar para adelante en ese tema en la República Dominicana, que es un tema que hay que sincerizar. Señores, si la República Dominicana no tiene en los próximos años una policía adecuada, nosotros no tenemos futuro como nación. Comprometida. Miren cómo está la delincuencia mientras el presidente habla de, y vendiendo esperanza, y esperanza, y que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Oiga, póngase a hacer, y déjese de estar hablando pendejadas los lunes, que la gente se va a jartar de usted. Amado, yo diría que el presidente debe ir los lunes con una álgana, una álgana, 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 a recoger resultados. Un saco, un saco. A buscar resultados, no a justificar lo injustificable, porque realmente me penó mucho que el presidente se despachara con que son inevitables. Va a quedar mal él. Son inevitables, es lo primero que dijo. Va a quedar. Entonces, cuando habla de que son inevitables y luego deja a que nos pongan a discutir todas estas semanas que se necesitan 32 mil, ese es el tema. Sí. Ese es el tema y nos sacó de analizar cómo se producen estos crímenes. Los crímenes del fin de semana. Los crímenes del fin de semana. Miren, en el año 2010. Porque una espina saca otra. Miren, en el año 2010, hoy, según lo que pude verificar, hay 36 mil agentes en total. En el año 2010, habían 32 mil agentes en total. 15 mil estaban en la calle y 17 mil, o sea, 17 mil estaban al servicio de la policía de manera directa y 17 mil al servicio de funcionarios. Como choferes, los que van a hacer la compra. De la mitad de los policías. Más de la mitad. Si recuperamos esa mitad y le quitamos policía a gente que no merece, que no necesita, que no requiere tener un guardaespaldas policía y si necesita uno, paguele usted porque hay compañía de servicio. ¿Sabía que hay artistas que tienen policía asignado por el Estado? Sí, claro. Todo el baboso que ha cogido un micrófono haya dicho y ha alojado a un candidato y ese candidato gana. Oye, oye esto, oye esto, oye esto, oye esto. Todo el que habla baba por ahí y coge y por el que habló baba ganó y una vez quiere prebenda y una de las prebendas es una escolta. Señores, yo fui Ministerio Público 24 años. Yo nunca anduve con policía. Yo andaba con Ramírez que era mi chofer, chofer de la Procuraduría, sigue de chofer del que esté ahí. Yo andaba con un capitán del ejército que era de ahí de la Tarana y él y yo andábamos, hacíamos la diligencia que íbamos a hacer, terminaba el horario de trabajo a las cuatro, él se iba para su casa y yo para la misa. ¿Por qué? Porque yo andaba dentro del momento de mi trabajo como procurador yo debía de tener un guardepalas, ciertamente, por si acaso, uno lo sabe. Pero después que yo salía de ahí, yo le decía, señores, me decían magistrado, pero yo me voy, digo, no, 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 el día que yo le coja miedo a esto me voy. ¿Qué hago aquí? Si nosotros pusiéramos en una balanza el nivel encargo, ¿verdad? Estamos hablando de jerarquía, entre el senador y un subdirector nacional del Intram, ¿verdad? ¿Quién tiene más rango? Adiós, el senador, porque el senador es... Y el senador anda con... Es la primera figura del primer poder. No anda con policías como tal. ¿Qué era lo que tú ibas a decir? Como escolta. Y esto no es nada personal, pero, por ejemplo, la gobernadora sí anda con militares, pero es obligatorio, es la representante del presidente. Pero no por eso, ella abrega, ella maneja un nivel de la sociedad que es problemático. Cuando tú vienes a ver, le faltan el respeto. No, claro, claro, y por eso tiene que tener... Diría Amado, y sobre todo una dama. Y no solamente en su horario de trabajo, sino también en su casa, porque es la representante del presidente de la República. Imagínate tú que atraguen a la gobernadora, como de hecho le robaron el teléfono. Pero hay una información que no sé... Lo recuperaron, sí. Me parece extraño, pero mire, me mandó... Me dice aquí que pongo otro ejemplo porque ya ese pasó. Me mandó William, me mandó el profesor William esta información que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, también intentaron... Sí, pero eso no ha salido en los medios. ¿Qué era lo que yo iba a decir? En los medios como más oficiales. Porque la página que él me envió no quise hacerme mucho eco. dentro de la campaña de proselictista en aquel momento del 20. ¿Pero de quién tú dices? De Luis. Ah, ok. Y de Faride estuvo muy claro en el tapete Faride de Japón. La de llevar la policía a la policía. Y simplemente... ¡Ay, sí! De llevar la policía a la policía. Yo recuerdo eso. Claro. ¿Van a sacar todo eso? No, no. Exacto. La idea era que los policías ganaban con funcionarios. Y con señora y esposa de funcionarios haciéndole... Haciéndole compras. Empujándole el carrito. Y lo recuerdo como ahora y todo el mundo lo recuerda. Era una esperanza y un deseo perentorio de la República Dominicana. ¿Y ustedes saben qué otra cosa se vendió? La de reducir el Estado porque ciertamente todavía hoy no se ha puesto la primera piedra para desmontar estructuras gubernamentales que ya no son necesarias y se mantienen solamente cobrando. Señores, el gobierno no han podido porque la política después que se llega se encuentran que es imposible dejar de tener lugares donde poner un canchanchan de puesto o a ganarse un salario. Pero este país aplaudió de manera absurda la eliminación de la institución que dirigía la primera dama en ese momento la esposa de Danilo y ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre ahora se llama Gabinete de la Niña y ¿quién lo dirige? La primera dama por eso hay mucha gente que dice que él es un... es lo que se o